Bienvenidos Saiyans al canal, antes de nada el vídeo de hoy tiene que llegar a los máximos likes posibles porque lo que vamos a enseñar hoy en el canal es una filtración obviamente pero que ya es oficial, vamos a ver en vídeo, bueno yo lo voy a pasar en fotograma, en imagen para que no nos salte el copy ni demás a Bills y a Goku Super Saiyan God de Dragon Ball Z Kakarot DLC 1 ya os dije que iba a traeros noticias y hoy os traigo una noticia realmente increíble así que este vídeo no va a durar mucho, vamos a repasar el trailer que ha salido vamos a repasar la información que ha salido de Dragon Ball Z Kakarot y para seguir informando tenéis que darle ese apoyo, esos likes increíbles que dais Saiyans a la comunidad porque la verdad es que lo hacéis muy muy bien bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Z Kakarot DLC 1 nuevas noticias bien Saiyans yo me encuentro aquí entrenando y bueno hoy me ha llegado un vídeo en el cual pues bueno pues se me han dicho Mark tienes que ver esto, tiene una parte aún no lo ha publicado Bandai pero se ha filtrado este vídeo que trae un mini vídeo de Goku Super Saiyan God y Bills, lo que estaréis viendo en la pantalla ¿no? y yo me he quedado en plan, esto los Saiyans lo tienen que saber pero antes me gustaría decir una cosa y reunir a todos los Saiyans de corazón en el canal ¿vale? todo aquel que sea un Saiyan, todo aquel que vea los vídeos, todo aquel que quiera recordar viejos tiempos he aceptado vamos a estar en directo antes de que diga la noticia ahora tendréis la imagen de Goku y la comentamos, no hay problema voy a estar en directo en Twitch que tenéis el canal en la descripción mi plataforma oficial de directos jugando a esta joya en una consola retrocompatible al Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 voy a estar jugando en Twitch esta noche vamos a revivir momentos mágicos podéis seguirme voy a estar jugando a las 11, 11 y media hora española hasta la 1, 1 y media aproximadamente y necesito que estéis todos, que entréis todos a darle caña a este juego vamos por la saga de Freezer seguiré subiendo vídeos en este canal de Tenkaichi de la serie que la verdad es que lo habéis petado en el primer episodio casi 40.000 visitas entonces crearos una cuenta de Twitch si no la tenéis seguidme porque lo que se viene con el Tenkaichi realmente va a ser increíble bien, dicho esto estaréis alucinando estaréis viendo la imagen de Bills y Goku varias imágenes que os habré puesto tengo que decir que el diseño para mí es fundamental en Goku un diseño muy guapo un diseño parecido a los que ya se dibujaron en Dragon Ball y un diseño que personalmente personalmente este diseño me ha gustado me ha gustado mucho quiero saber vuestra opinión sobre el diseño de Goku y esto aparece en un vídeo spot de Japón en el cual estarán anunciando el Kakarot y al final al final del spot sale dicen en la red que es la primera parte no sé si habrá una segunda sale un poco Goku y Bills como Goku se transforma en Super Saiyan God y como Bills está en un lateral bien la fecha de salida sigue sin concretarse se espera que por el tema del coronavirus como han hecho Capcom movimientos deslanzar sus juegos antes que han enviado ya a Europa el Final Fantasy y el Resident Evil 3 se espera vale se espera que el DLC del Kakarot no salga muy tarde debería de salir en abril pero aún no se sabe nada aún no se sabe absolutamente nada de lo que va a pasar o de lo que va a acontecer con lo que viene siendo el DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot pero lo que sí que se sabe son estas imágenes que estáis viendo en el canal que hemos tratado de subir en primicia y que me parecen realmente increíbles me parece Goku que tiene un diseño brutal y que tengo unas ganas increíbles de jugarlo aquí en el canal ahora mismo nos encontramos en Twitch haciendo los retos de la comunidad al máximo las tenemos todas al máximo pero quiero sacar los secretos del éxito para en las comunidades hacer el reto de subir todas las estadísticas de todos los emblemas al tope y el de subir a Goku como mínimo al 200 ¿vale? como mínimo al 200 ya os enseñaré el tutorial los objetos que tomo y demás con la nueva actualización pero quiero que tengáis cositas en el canal y quiero que tengáis cositas chidas cositas buenas bueno en los comentarios quiero que me digáis que os parece este Goku yo ya dije que cualquier información cualquier noticia cualquier filtración que se generase acerca del DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot lo iba a subir al canal y así ha sido y va a seguir siendo ¿vale? así que muy importante que sigáis la serie que tenemos en el canal del Tenkaichi que muchos os está revolviendo el alma el Tenkaichi y la estáis viendo que sigáis en el canal en los vídeos del Kakarot y por supuesto de Xenoverse 2 porque de Xenoverse tengo cositas preparadas que vais a ir viendo a lo largo de los días al igual que Super Dragon Ball Heroes y todo eso pero lo más importante es que esta noche os reunáis después de haber visto esta noticia y decirme que os parece el diseño de Goku Super Saiyan God lo más importante es que os reunáis en el canal de Twitch ya sabéis que ese es el espacio donde nos quedamos a hablar a debatir el que no le guste pues que se vaya oye no pasa nada pero lo más importante es que esta noche me gustaría que estuvieseis a la cita del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi en el canal de Twitch seguirme es gratis en Twitch no cuesta dinero y esperar al directo sería realmente increíble avisaré en Twitter ¿vale? lo tenéis en la descripción de que estoy aquí en directo podéis entrar y podemos vivir grandes aventuras en Dragon Ball bueno chicos decirme que os ha parecido este Goku a mi el diseño me ha gustado no era una copia de este pero con el pelo rojo ni se parece a los que están en la comunidad de modders en los mods así que está muy bien a mi me gusta tengo muchas ganas de ver este DLC lo que pasa que me gusta tanto el juego que ya sabéis que lo hemos platinizado y a ver lo hemos platinizado el juego y claro es que ya no tengo más cosas por hacer lo de las emblemas conseguir el 100% de la enciclopedia Z que para eso estamos en directo en Twitch y me ayudáis y seguir subiendo nivel gente seguir subiendo nivel porque quiero llegar como ya digo al 200 con Goku y hacer unas cositas bastante chidas espero que os haya gustado este vídeo dadle un buen like ya no me entretengo más suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos muy pronto aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima Saiyans chao 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 ¡Suscríbete al canal!